Nosotros sí tenemos la capacidad de poner un dispositivo en manos de la mujer, tiene un botón de pánico porque un tercero o algo quiere agredirle. Nuestra solución con el tema de los brazaletes aquí. Nosotros hemos tenido razón, pero no nos dan esa oportunidad. No es necesario que esté la incumbente para que todo salga bien, que haya un protocolo. Usted entiende que se han resistido a la implementación de su tecnología. Tenemos casos donde las personas, donde las mujeres han ido a denunciar que la van a matar y la han matado. Que es peor todavía. Y eso duele. Amigos, en nuestro estudio recibimos a Heriberto Matos, un hombre que trae propuestas para erradicar la violencia contra la mujer en la República Dominicana y que ha encontrado grandes obstáculos para implementar una tecnología que sirva para preservar esas vidas. Bienvenido, Heriberto. Gracias, señor José Peguero. Gracias por la oportunidad y más en este momento que estamos con tanta muerte por violencia y descuido en la parte de género, daño hacia la mujer. Así es. Explíquenos qué tecnología usted ha ofrecido al país, al Estado, para contrarrestar esa violencia contra la mujer. Y qué trabas ha encontrado para poder justamente operar con normalidad. Voy a sintetizar porque ya nosotros tenemos un promedio de unos 15 años o 20 años tratando la tecnología en el país, pero no hasta el 2017 es que ya agotando varios mecanismos legales o como corresponden, visita a procuraduría, solicitúa a procuraduría, procuradores y un sinnúmero de personas que tienen que ver con el tema de violencia de género, los departamentos de género, pues al no hacernos caso, es la realidad, no nos han hecho caso, pues nosotros decidimos un día hacer una rueda de prensa frente a la procuraduría en el 2017, donde mirando tanta muerte como seguían las muertes aumentando, como no veíamos una estrategia clara definida en ese sentido, porque es agobiante, pues nosotros decidimos lanzarnos e ir a la procuraduría y proponerle nuestro proyecto al procurador de manera gratuita. En ese momento nosotros contábamos con un staff de dispositivos y tecnología de más de 600 mil dólares. Le pongo ese nombre porque esto cuesta dinero. Estamos hablando que usted le presentó ese proyecto a Jan Alain Rodríguez. Sí, a Jan Alain, Jan Alain nunca nos recibió, nosotros nos entrevistamos con varias personas, pero directamente de eso nunca hablamos, no nos quiso, aparte de que en otro capítulo de esto, que lo que estamos tratando no es violencia de género con relación a los permisos para los brazaletes, para uso común, pues no nos recibió, no nos dio esa oportunidad, nosotros siendo la empresa que cumplía con todos los roles. Pero en el caso de violencia de género, pues nosotros visitamos a la licenciada Andrea Gamacho, nosotros Rosana Reyes, nosotros hemos pasado por secretaria del Ministerio de la Mujer. Exacto, y no ha habido razón. Entonces, cuando personas como tú y otros escuchan y ven que nosotros tenemos algún tipo de soluciones para disminuir, pues se interesan, que es el caso suyo y le doy las gracias por esta oportunidad. Ya nosotros en esta materia lo que estamos insistiendo, a ver si la Procuradora General, la señora Miriam Germán, pues nos da la oportunidad de presentar este tema, que creo que es algo con relación que va a revolucionar. ¿En qué consiste el proyecto? Se utiliza un brazalete, un dispositivo, más o menos como ese que tienes en la mano. Mucho más pequeño, obviamente. Ya sí, porque ya es una generación obsoleta. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de salir al mercado, pero ya nosotros vamos por la quinta generación de desarrollo de dispositivos. Nosotros desarrollamos nuestro propio dispositivo. Nuestros dispositivos están aptos para nuestro clima, para todo, nuestra temperatura, para el sistema de energía, todo. O sea, son equipos que están hechos para nuestro uso. ¿Y cómo funciona? Entonces, a raíz que te comentaba que el año pasado, pues el Congreso con el Ministerio Público emitieron el uso de los brazaletes para la medida de prevención de violencia de género, pues nosotros volvimos otra vez y estamos retomando el tema, donde nosotros depositamos este proyecto. Nosotros depositamos ese proyecto en Procuraduría en el 17. Cuando nosotros escuchamos, le dije, ok, excelente, van a aplicar los brazaletes, pero eso lleva a una serie de componentes, que son la parte de psicología, aunque el Estado tiene una parte de soporte tecnológico, pero una empresa que se va a dedicar a prevenir homicidios, crímenes, debe de estar más allá de una simple vigilancia, sino debe de compenetrarse en ese problema y trabajar acorde con el sistema de educación, con el sistema de prevención, que es lo que nosotros hemos hecho. Yo soy la parte tecnológica. Yo tengo una parte componente que es la de la psicología, que es una estructura que está aquí lista, hábil, para dar servicios simultáneamente hasta 500 personas. Simultáneamente. Simultáneamente. O sea que en un día se pueden hacer no se sabe cuántos servicios dependiendo de lo que diga la conducta de esas personas, porque se deben de invitar a las partes, no tienen que ser en el mismo espacio, sino para saber cómo vamos a trabajar y qué tipo de medidas. Los brazaletes son buenos por muchas razones. Dicen específicamente la distancia que puede estar de la víctima. Le puede hacer las restricciones de lugares como su casa, hospitales, familiares, abuelos. O sea, tantas restricciones que se le pueden hacer. Se le puede hacer a una persona que esté utilizando un brazalete, crearle una ruta. Tú vas a tu trabajo, tú vas a tu casa y vas al parque. Tú tienes tanto tiempo para eso. Fuera de ahí, todo lo que tú hagas está restringido para ti. Pero ¿qué se busca? Se le da una salida, no se le cierra el universo a esa persona. Y si puede tratarse, se trata. Y si es una persona que es un psicópata, un maniaco, o sea, ya se van a tomar otro tipo de medidas. Pero con una simple llamada a nosotros, nosotros podemos acudir, podemos darle seguimiento a las partes, interactuando, lógico. Esto no somos nosotros solos como empresa, sino eso es trabajando con las mismas autoridades. Por eso es que a nosotros nos gustaría que la señora procuradora, ahora que hay un programa del Congreso y el Ministerio Público, bueno, nos den la oportunidad, que nos escuchen. Nosotros somos nativos, nosotros somos de acá. Aquí hay talento para resolver todos los problemas tecnológicos y de todo. Aquí hay demasiada capacidad, que se está desperdiciando en nuestro país. Se contratan servicios de fuera porque siempre creen que los servicios de fuera no. Las soluciones son para cada país. Nuestra solución con el tema de los brazaletes aquí. Nosotros hemos tenido razón. Nosotros hemos tenido razón, pero no nos dan esa oportunidad. Yo quisiera saber ya honestamente qué es lo que sucede, qué es lo que puede suceder. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? La ayuda de ustedes. Que ustedes vean que sí, que parpen, que sí hay una solución. Pudieras colocar algunos ejemplos, por ejemplo, de una mujer que se encuentra en riesgo, como comúnmente pasa, de una mujer que se encuentra en riesgo y se espera que en cualquier momento llegue su agresor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánta denuncia tú estimas que se hace al año en cuanto a violencia de género? Denuncias. Dame un número. Más de 5.000 denuncias. Más de 5.000 al año. Si yo te digo a ti que esa cifra pasa de 60.000, ¿tú me crees? Que en 7 años aquí hemos tenido más de 500.000 denuncias. Denuncias. Entonces, cuando tú tomas esa denuncia y haces un cuadro matemático, denuncia versus mortalidad, te la califican la que llamaron, la que no llamaron, la que creen en el sistema, la que no. Todas esas cosas tú tienes que conjugarla. ¿Sabes? Entonces, cuando una persona tiene una situación, lo correcto es que los departamentos, porque el Estado tiene departamentos, ahora que lo que hay que hacer es automatizarlo, ponerlo en función, que cada uno cumpla con su rol y hacer una mecánica que no es necesario que esté la incumbente para que todo salga bien, que haya un protocolo nacional para cada caso. Una denuncia de un acoso debe de investigarse o de un maltrato. No tienen que ir a... Ese es nuestro punto de vista. Se manda, se investiga. Y entonces se procede a citar a esa persona o a buscarlo a ambos. Entonces ahí se van a establecer los mecanismos. Nosotros sí tenemos la capacidad de poner un dispositivo en mano de la mujer, de poner una aplicación en mano de la mujer, que ella no tiene que saber nada, que ella va a continuar con su vida normal, pero sí tiene un botón de pánico porque un tercero o algo quiere agredirle. Entonces sí puede accionar eso e inmediatamente se aprieta ese botón, pues ella entra en un marco de visualización porque tampoco es que nosotros vamos a estar en una pantalla mirando a fulana que se movió para cualquier sitio. No, eso queda omiso. El sistema, cuando hay una alerta, es que pone, sube a las personas implicadas. Si esa persona pasó a 10 metros, 50 metros, en un vehículo, yo estoy aquí en este edificio, yo estoy aquí, pero a 50 metros pasó la persona que yo no puedo contactar, que tengo la restricción, pero si pasó el sistema me va a sonar, me dice, sí, mira, pero la trayectoria no es hacia ti. O sea, pasó una incidencia. Entonces, si la mujer tiene ese sobresalto, o el hombre puede ser el hombre también, porque la agresión viene de ambas partes, no va a tener ese sobresalto. ¿Por qué? Porque todo eso está a cargo de la responsabilidad nuestra. Por ejemplo, ¿cómo usted solucionaría el tema de que a veces a la mujer tras poner la denuncia se la entregan para que llegue y a su agresor o a ese que la maltrató, que dijo que la maltrató, tiene que entregarle la denuncia y en ese momento es donde a ella las atacan? Yo me voy a sumar a la cantidad de cosas que dice la gente y con relación a ese método, porque no debe de ser. Y ya en eso se ha tratado mucho, creo que se han hecho algunos cambios, porque ha ido tratando, el sistema ha tratado, pero no es justo que una mujer, una mujer luego que hace una denuncia, debe de entrar en un estado de vigilancia hasta que se localice la persona que dice. Que presuntamente la hagan. Que presuntamente. Y a esa persona se le va a hacer sus investigaciones. Y va a ver, porque a veces los familiares se involucran en los temas que son de pareja, que no tienen que meterse y amenazan por otro lado. Todo eso es parte del sistema que se debe de analizar. Para entonces, en virtud de ese análisis que se haga, no nosotros como empresa que ponemos los equipos, sino los psicólogos, los psiquiatras, que van a hacer su trabajo, que están especializados en esa área. Entonces van a determinarte, te puedes decir, bueno, a esta persona sí se le puede poner bajo observación, le podemos colocar un dispositivo para monitorearlo y ver cómo va su conducta, pero hay otro que te va a decir, no, a esa persona tenemos que tenerlo aquí para la terapia intensiva o ver, porque dependiendo el nivel, la gravedad que tenga en su cabeza, vamos a decir, porque es un estado de aferramiento y de posición, entonces ahí se actuaría. Entonces todas esas actividades están contempladas en esto, en ese proyecto. ¿Y por qué usted entiende que se han resistido a la implementación de su tecnología? Honestamente, no sé, aunque hay un versículo, un dicho bíblico que dice que nadie es profeta en su tierra, pero honestamente no sé, yo he tratado de la mejor manera, le he dedicado mucho tiempo de mi vida. Cuando digo yo, hay un equipo de trabajo de personas que confían, ingenieros, técnicos, desarrolladores, un sinnúmero de personas que han creído en esto, que siguen creyendo que mantenemos la esperanza de que un día a nosotros se nos escuche, pero personalmente no sé cuál es el error que he cometido. He tenido acercamiento de muchas índoles, uno lo he rechazado, otro he estado y me he retrotraído, pero al final, ¿a quién vamos a beneficiar? Con eso podemos iniciar, con eso podemos empezar a disminuir un tema que está acabando con nuestra sociedad, con esa política, con eso que está ahí. Eso yo lo tengo registrado hace muchísimos años. Voy a buscar la manera de hacerlo público, más público. Y cuando usted dice acercamientos, ¿le han hecho propuestas indecorosas para que usted entre en algún mecanismo de negocio y para que usted beneficie a cierto sector, para que le aumente el precio? ¿Le han hecho esa clase de propuestas? Claro que sí. Entonces, distorsiona totalmente el sentido de esto y nosotros no hemos resistido a eso y a muchísimas cosas más. ¿Como cuáles? ¿Pudiera enumerar algunas? Bueno, en ocasiones nos ofrecieron en un momento que nosotros como empresa, cuando estemos operando, si se necesitara hacer cualquier tipo de manejo para alguna persona en específica, pues... Ah, caramba. ¿Entiendes? Pues qué pena, entonces, porque ya está evadiendo el fin de lo que fue creado. Exacto, exacto, aunque los procedimientos técnicos en esto es muy difícil, es muy difícil, pero la simple propuesta acaba con uno, porque entonces, ¿dónde va a estar? Nosotros, si damos un buen servicio aquí, podemos salir a otra parte del mundo. Claro que sí. Con nuestros equipos, ya le dije que los equipos nosotros somos los que los desarrollamos. Equipos certificados. Nosotros fabricamos, Taiwán fabricamos en China ahora, que es la fábrica del mundo, y eso, los software son propios nuestros, todos los desarrollos, todos son nuestros. Y no desde ahora, hace muchísimos años, muchísimos años. Nuestra tecnología sigue viva. Ahora nosotros tenemos, acabamos de recibir una gama de equipos a principios de año, que por razones de mercadeo, no lo hago público, pero lo viste, tú lo precisaste. Sí, sí, lo vi, lo vi, sí. Se ven bien prácticos y bien cómodos. Exacto, con autonomía de batería hasta de seis meses a un año. A prueba de agua. Sumergible totalmente. Obviamente, óyeme, con conexiones, o sea, tecnología de punta, de punta, porque no paramos, no paramos. Sí. Y entonces estamos esperanzados. Nosotros queremos aportar, queremos aportar de la mejor manera. La parte económica a nosotros no nos ataña, o sea, no será un impedimento para lograr el objetivo completamente. O sea, que ahora mismo usted se encuentra en la disposición de suplir el servicio por lo menos a 500 personas de forma directa. Sí, nosotros tenemos una estructura. Nosotros tenemos la estructura. Lo que tenemos es que crear la condición, el diálogo, para poner las reglas, qué es lo que, cuál es la idea del gobierno, del Estado, a ver cuáles son. Y nosotros, con lo que nosotros tenemos, pues, ya un programa definido. Nosotros tenemos un programa definido, pero estamos sujetos a cambios. ¿Y le ha llevado al presidente, a Binader, o a alguien cercano al presidente? ¿Conoce de esta propuesta? Si supiera que cuando el presidente, nuestro presidente, Luis Abinader, tomó el gobierno, él dijo algo que a mí me impactó. Que él dijo que el Ministerio Público, él no se iba a involucrar. Que iba a dejar que el Ministerio Público fuera autónomo totalmente. Y yo le hice caso. Sí, pero esto es un problema de nación. Bien, ok. Pero yo le hice caso en el sentido de no buscar un apoyo político, ya con experiencia, sino dejar que el sistema, y yo salir por mi propio esfuerzo, el cual no he tenido, honestamente, el resultado. Ahora apelo a la primera dama, a la vicepresidenta, que son mujeres, y que nos sentemos para explicarle así, pero con más detalle de cómo es y cuál es el mecanismo que nosotros tenemos. Porque nosotros estamos seguros que podemos ir bajando este índice por lo menos de un 10% a un 15% cada año, y incrementando a medida que esa política se vaya afianzando. Miriam Germán, ¿tiene conocimiento de la propuesta? Bueno, ya eso yo lo había depositado. Yo lo que hice a la señora magistrada, le deposité una carta y le envié un correo donde le solicitaba una entrevista, en la cual no he tenido suerte, por ninguna de las vías, ni siquiera con la secretaria. Había una secretaria nueva también, y no le ponen fecha a uno. Yo entiendo que hay muchos problemas ahí, pero todo, o sea, la vida continúa. Un problema de corrupción, un problema de muerte por abuso de violencia. Sí, pero... Debemos, debemos de... Pero mientras tanto, nuestras mujeres están muriendo asesinadas. Están muriendo. O sea, están matando a nuestras mujeres. Y si tenemos una posible solución al tema, yo entiendo que debería darle prioridad. Y tenemos casos donde las personas, donde las mujeres han ido a denunciar que las van a matar, y las han matado. Y eso duele, por lo menos a nosotros nos duele, porque nosotros no hicimos eso con una idea de hacernos millonarios ni nada, sino con la sola esperanza de darle un sentido más a nuestro país, aportando a nuestro país. Esa es la naturaleza nuestra. ¿Esto se apoya en la tecnología de las telefónicas, o tienen una independencia en cuanto a monitores terrestres? No, no. Los sistemas de posicionamiento global vienen afincados en torres terrestres y satelitales directamente, que es el caso nuestro. Nosotros nos apoyamos. Nosotros tenemos un canal de comunicación interna independiente a lo que es celulares y todo. O sea, que no depende de las telefónicas. Sí, en un sentido. Pero no 100%. No 100%. Ok. No 100%. Y hay varios, eso tiene redundancia, que la seguridad, incluso cuando los equipos lo tratan de bloquear, de querer dañar, todo eso nos dice. Cuando, por ejemplo, el caso de la víctima, que sea una mujer, está en sitio inhóspito y eso, pues también. Ahora nosotros también tenemos, acompañado de lo que es la inteligencia artificial, que todavía aún más, según como tú programas, te facilita enormemente, te facilita enormemente el seguimiento y el control de situaciones difíciles. Por ejemplo, miren, aquí tenemos en la página 4 de su propuesta, el dispositivo Ángel, que protegerá tanto a la víctima como al agresor, a la víctima por el alejamiento virtual que se ofrece, permitiéndole, como usted dijo anteriormente, continuar su vida normal. Al momento del juez dictar orden de alejamiento del dispositivo o brazalete electrónico GPS, está en capacidad de cumplir con dicha orden inmediatamente el monitoreo electrónico, tanto de la víctima que llevará un botón de pánico, como lo dijo también, y el victimario que llevará un dispositivo de GPS. Pues aquí está, señores, la tecnología del botón de pánico que tanta gente habla en internet, que merecen las mujeres y los hombres, que también, porque se trata de una violencia del hombre hacia la mujer y de la mujer también hacia el hombre, en caso de que el hombre lo requiera, pues entonces también la misma tecnología sirve para él. Claro que sí, porque hay que protegerlo, porque se dan casos, se dan casos en que dos personas están discutiendo, por ejemplo, llaman al 911 y llega el 911, ¿a quién se llevan? Sí. ¿A quién se llevan? Esa es una buena pregunta. Se llevan al hombre. Yo no estoy defendiendo, yo no estoy defendiendo. Sí, pero por la naturaleza. Pero por la naturaleza del hombre se tiende a llevar al hombre. Se lo llevan. Sí. Inmediatamente se le ponen una serie de cosas y esas cosas, pero no se ve más allá de que vamos a llamar a la persona también, vamos a hacer un análisis de cuál es la situación normal para nosotros saber qué hacer y si efectivamente tenemos que usar estos dispositivos, porque no en todos los casos habrá que utilizarlos, no en todos los casos, pero ya para seguridad, por protocolo y eso, y mediante una educación que se le vaya a proponer o a dar a las partes, pues sí, sí es necesario, porque eso te va a agendar, te va a decir, tú tienes que estar en un sitio, tomar una terapia, puede ser virtual o lo que sea, y el mismo sistema te va a decir si la tomaste o no, eso no hay que decir, que te va a hacer énfasis en que a tal hora tú tienes una cita para que te programes. O sea, tiene una serie de calendarios y opciones para facilitar. O sea, que se trata de un sistema integrado, no es únicamente, como usted explicó, algo de vigilancia. No, no. Sino un sistema integrado de prevención de la violencia hacia la mujer. Totalmente. Incluye la parte preventiva y la parte... La disuasiva, exacto, y la disuasiva. Y la disuasiva. Exacto, es un programa completo que, vuelvo y reitero, estamos en la mejor oportunidad. A la señora Miriam Germán, una señora que ha hecho un trabajo tan digno, y la misma Jenny Berenice, que también, o sea, a todos, primera dama, la vicepresidenta, que si de verdad quieren escuchar una propuesta atinada a nuestra situación, porque fue creada para acá, para nuestro sistema, pues nosotros estamos en la mejor disposición de sentarnos y ponerlo. La parte económica, no, eso a nosotros no nos tiene, con cuidado. Nosotros lo que queremos es hacer el aporte. Pero miren esto, al primero que se le presentó la propuesta, fue a Radamés Jiménez. Ah, ahí hay un historial, una cronología. Sí, eso estoy viendo aquí. Sí, pero ya Radamés Jiménez iba saliendo. Que fue el último gobierno de Leónel. Exactamente, ya iba saliendo y de verdad él no tuvo la oportunidad. Por aquí veo al mismo Francisco Domínguez Brito, Jean Alain Rodríguez, etc. Bueno, si te digo que el magistrado Domínguez Brito fue el que preparó el reglamento para que se utilicen los dispositivos. O sea, que él hizo su aporte, por lo menos allanó el camino. Lo allanó y se nutrió de informaciones, dijo que lo ayudáramos para hacer el mejor trabajo posible, porque todo eso está escrito, se depositó en procuraduría, nada. Y así se hizo. El tema es la continuidad, porque cuando no hay una continuidad en políticas de Estado, no importa la voluntad de uno, desde que a él se lo sustituyen, todo lo demás se cae. Pero yo te digo, y me río, porque lo que me queda es reírme. Te hablé de reglamento. Sí. Yo participé en eso. Y tú me preguntas, ¿y por qué tú no estás? No he podido, no me han dejado. Wow. Bloqueo total. Total, bloqueo total. Directamente lo hizo Jean Alain. Directamente, tangiblemente. Y ahí están las pruebas. Pero ya esos son otros temas. Ahora vamos a lo que está en el momento, que este mes ha sido uno de los más altos en crímenes hacia la mujer. Vamos de 24, 26 mujeres, me parece. 24, 26. O sea, eso me duele a mí. Yo tengo una madre, yo tengo hermanas, yo tengo hijas. Y yo no quiero que nadie invente con ese tema. O sea, a veces las personas dicen, no, pero es la parte económica. Sí hay parte económica. No, pero cuando usted le pone interés, amor y pasión a algo, es porque a usted le interesa de verdad. Y nosotros lo hemos demostrado a través de los años perseverando con esto. Sí. Y trayendo propuestas reales a la problemática. Y en el sector privado, usted opera dando servicios de GPS también. Bueno, tenemos, sí, en la parte, porque nosotros comprendemos todo lo que es GPS. Para transporte. En el sentido general y esas cosas, sí. Y tenemos, sí, tenemos, estamos dando servicios con un sistema de transporte. Estamos ahora en una innovación para personas enfermas y esas cosas. Y a los niños también le tienen, porque ahora hay una gran preocupación de los padres. Y como tenemos el tema de los secuestros, el tema también de los adultos mayores, que a veces tienen Alzheimer, que se le van a sus hijos. Todo eso ustedes lo tienen también. Ya, en el próximo mes de julio, oficialmente ya, todos esos sistemas van a ser expuestos. Ya tenemos un acercamiento con unas empresas muy interesadas. Ya firmamos los acuerdos y todo precisamente para salud, para los niños y otras cosas más. Eso es muy interesante. Bueno, queda en las manos de las autoridades aprovechar esta propuesta, la cual nosotros, como parte de nuestra responsabilidad social, entendemos que es viable. Es una propuesta que está sobre la mesa, que la misma Procuradora General de la República Dominicana puede hacer de ella un antes y un después. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que la violencia, en sentido general, y más contra la mujer, que es la que se está viendo afectada de manera severa y continua, debe frenarse. Y si tenemos en la República Dominicana la tecnología, si el señor Heriberto Matos está, pues entonces, facilitando la implementación y puede dar el servicio, démosle un voto de confianza. A lo mejor quizás empiece con una prueba de, ven, vamos a poner 15 dispositivos, vamos a poner 20, y al año, a los seis meses, evaluamos a ver cómo nos va, y dependiendo de los resultados, pues te damos. Pero vamos a experimentar. O sea, vamos a darnos la oportunidad de experimentar para ver qué ocurre. Y si funciona, pues entonces le decimos, bueno, pues vamos a implementarlo masivamente, porque lo que se quiere es que no continúe justamente tanta violencia. Y hago un llamado también extensivo al presidente de la República Dominicana para que lo reciba, para que la conozca, y para que sea viable, porque todos los lunes se hace una reunión donde se pasa a balance a la seguridad ciudadana, y esto es violencia, esto es violencia. Entonces, si podemos aportar, no tenemos que buscar una persona que venga de Washington a vendernos espejitos por oro, a entregarle todo el dinero del mundo. Entonces, si podemos hacerlo desde aquí, si podemos implementarlo desde aquí, yo entiendo que su propuesta puede ser útil. Yo agradezco. Necesito, sí, ese apoyo. Voy a publicar esto, voy a buscar la manera de ver con qué periódico puedo llegar a algún tipo de acuerdo para publicar esa propuesta. Bueno, yo tengo un periódico digital que es en Segundos.2. Nosotros nos vamos a encargar de elaborar una nota de prensa que estaremos enviando también a los medios para que se extienda esta información y para que el público, porque también a veces la gente demanda soluciones. Aquí están las soluciones. Aquí está nuestro compromiso social. Vamos a compartir este contenido. Vamos a mencionar a la primera dama, si usted la sigue, vamos a mencionar a la vicepresidenta de la República. Si usted tiene el número de la vicepresidenta, hágale llegar esta propuesta para que sea escuchado. Que va a ser bien acogida cuando la contextualicen, porque está bien formada, bien estructurada y todo lo que está ahí es una realidad. Nosotros lo tenemos. Así es. Bueno, agradecer a usted por su tiempo. Y al pueblo en general, a nuestro país, que nos den un voto de confianza. Nosotros creemos. La perseverancia es la madre del éxito y nosotros nos acuñamos en eso y así lo hemos demostrado. Y hasta ahora no nos han desmentido. Nos han bloqueado, pero nos han podido desmentir. Sí. Ponemos esto en las manos de Dios para que a partir de ahora muchas cosas puedan cambiar. Si usted me lo permite, yo creo que voy a ver a Jenny Berenice esta semana. Si me deja este ejemplar, yo le aseguro que se lo entrego en sus manos. Bueno, para mí sería un placer que esa señora tuviera una participación directa, conocimiento de esto. Claro que sí. Claro, bueno. Pues se lo agradezco muchísimo. Bien. Sí. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Y reiteramos el agradecimiento a Heriberto Matos por venir a proponer una solución a esta violencia que afecta a la República Dominicana y que causa tantos lamentos. Pero al momento de encontrar las soluciones, pocos aparecen y dicen presente. Aquí hay una. Vamos a analizarla. Vamos a ponderarla. Y vamos a darla a conocer y que sirva también esto para un debate. Y lo que haya de ser mejorado, pues que se mejore en funcionamiento del mismo, porque no se trata de buscar protagonismo, sino una solución. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Llegó la farmacia GBC a Valverde, Mao, con un 20% de descuento en todos los medicamentos. Calle Sebastián Ramos, número 20, sector Yerba de Guinea, aquí en Mao. GBC, la farmacia de los dominicanos.